¿Están en esa turma? No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Fíjate Me va a parar Me va a parar Hicieron una pared en el área Estaron tocando Hacen una pared en el área Me va a parar No te digo, se hacen una pared en el área No, 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 no No, no, no No, no, no A la cara es una pared en el área Objeta Oii, el agua está más fuerte El agua está muy duro El agua está muy duro El agua está muy duro La típica que va a ser el real más bien, pero yo me saco la camiseta, soy uruguayo ¡Ah! No sé, claro 2-0 2-0 mira es que que pierda el chile ahora que pierda el mate yo creo que esta mas cerca el 3-0 de ellos de contra que el 2-1 de los otros te lo digo con mucha sinceridad mira el gol de Uruguay vamos ahi esta el gol de Uruguay gol de Uruguay golazo te dije te dije te dije pero las marcas muy malas si yo dije que venia el 3-0 primero mas que el 2-1 ahora quedan 71 minutos osea 19 minutos ahora tenemos que tenemos que jugar Chile Chile tiene que jugar a que no le hagan el 4-0 apagantidad y vamos a hacer partidos tenemos 3 errores de los goles de Uruguay mira 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 a suazo mas que nos citaron a Soria nos han metido 20 gol 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 golazo golazo gol对 gol 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 Lo damos vuelta 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 Dale que lo damos vuelta Nos volaron la raza de nuevo Chao